Tal y como lo comenzó, es decir, derrotando al Deportivo que en esta ocasión llegó a orillas del Ebro con la vitola de líder indiscutible. Sobre el césped hubo mucho respeto y pocas ocasiones, hasta que Juan L. encontró la vuelta a la defensa con esta asistencia que Milosevic condujo al fondo de las mallas. Milosevic, con 17 tantos, se mantiene al frente de la tabla de goleadores, pero medio gol llevó la rúbrica de Juan L. El Deportivo no vio con claridad el rostro de Juan L. Sus ocasiones, siempre con escaso peligro, llegaron desde larga distancia como este remate del Turuflores. La escuadra gallega acercó el portal de Juan L al comienzo de la segunda parte, pero la presión no puso nunca en apuros a la zaga aragonesa. Y como suele suceder muchas veces en el fútbol, se cumplió el principio de acción-reacción. Pablo centra desde la banda, Milosevic toca de cabeza y Juan L se cuela entre la defensa para batir de esta forma a Songo. Era el 2-0. Juan L, el mejor hombre sobre el césped, obtuvo con este tanto la recompensa merecida, delirio en la romareda y el líder a punto de doblar la rodilla. El zaragozo buscó la vía del cloroformo para extender cuanto antes el certificado de calidad, pero el travesaño repelió las perversas intenciones de Garitano. Fueron minutos de constante agobio zaragocista. Milosevic se escapa de cuando el centinela le salen al paso, juega con Radimov y Songo evita el tercero de la noche. Pero como la historia tiende a repetirse, cuando más atacaba el Zaragoza, la suerte le tendió una mano al líder. Turuflores remata desde fuera del área, el balón golpea a Marco Lana y se cuela por el palo contrario. Siempre se ha hablado de la suerte de los campeones y el deportivo se abrazó con la fortuna para sembrar la inquietud en el marcador. Los nervios, por la certidumbre del resultado, no hicieron mella a los jugadores de rojo, que pudieron sentenciar en esta jugada de Milosevic que Songo desbarató con su rápida salida del marco. Otra ocasión con sello zaragocista. Esta vez, un 3 para 2. Radimov juega con Milosevic, controla, dribla, intenta ajustar al palo, pero el remate se pierde por centímetros. El deportivo quemó la última ocasión en este contragolpe que Pauleta envió fuera. El líder cayó en la romareda y el Zaragoza despidió el año encaramado en el segundo lugar de la clave.